lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 24 de septiembre libro de esequiel capítulo 46 así ha dicho jehová el señor la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los seis días de trabajo y el día de reposo se abrirá se abrirá también el día de la luna nueva y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz y adorará junto a la entrada de la puerta después saldrá pero no se cerrará la puerta hasta la tarde asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas el holocausto que el príncipe ofrecerá jehová en el día de reposo será seis corderos sin defecto y un carnero sin tacha y por ofrenda un efa con cada carnero y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades y un in de aceite con el efa más el día de la luna nueva un becerro sin tacha de la vacada seis corderos y un carnero deberán ser sin defecto y hará ofrenda de un efa con el becerro y un efa con cada carnero pero con los corderos conforme a sus posibilidades y un in de aceite por cada efa y cuando el príncipe entraré entrará por el camino del portal de la puerta y por el mismo camino saldrá más cuando el pueblo de la tierra entraré delante de jehová en las fiestas el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte no volverá por la puerta por donde entró sino que saldrá por la de enfrente de ella y el príncipe cuando ellos entraren entrará en medio de ellos y cuando ellos salieren él saldrá y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda un efa con cada becerro y un efa con cada carnero y con los corderos conforme a sus posibilidades y un in de aceite con cada efa más cuando el príncipe libremente hiciere holocausto u ofrenda de paz a jehová le abrirán la puerta que mira al oriente y hará su holocausto y sus ofrendas de paz como hace en el día de reposo después saldrá y cerrarán la puerta después que saliere y ofrecerás en sacrificio a jehová cada día en holocausto un cordero de un año sin defecto cada mañana lo sacrificarás y con él harás todas las mañanas ofrenda de la sexta parte de un efa y la tercera parte de un in de aceite para mezclar con la flor de harina ofrenda para jehová continuamente por estatuto perpetuo ofrecerán pues el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo así ha dicho jehová el señor si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos será de ellos posesión de ellos será por herencia más si de su heredad diere parte a alguno de sus siervos será de él hasta el año del jubileo y volverá al príncipe más su herencia será de sus hijos y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo para no defraudarlo de su posesión de lo que él posee dará herencia a sus hijos a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión me trajo después por la entrada que estaba hacia la puerta a las cámaras santas de los sacerdotes las cuales miraban al norte y vi que había allí un lugar en el fondo del lado de occidente y me dijo este es el lugar donde los sacerdotes coserán la ofrenda por el pecado y la expiación allí coserán la ofrenda para no sacarla al atrio exterior santificando así al pueblo y luego me sacó al atrio exterior y me llevó por los cuatro rincones del atrio y en cada rincón había un patio en los cuatro rincones del atrio había patios cercados de 40 codos de longitud y 30 de ancho una misma medida tenían los cuatro y había una pared alrededor de ellos alrededor de los cuatro y abajo fogones alrededor de las paredes y me dijo estas son las cocinas donde los servidores de la casa coserán la ofrenda del pueblo es aquí el capítulo 47 las aguas salutíferas me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado y me dijo has visto hijo de hombre después me llevó y me hizo volver por la ribera del río y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado y me dijo estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad a las aguas y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entraré en este río y junto a él estarán los pescadores y desde en gadín hasta en eglaín será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande sus pantanos y sus lagunas no se sanearán quedarán para salinas y junto al río en la ribera a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina límites y repartición de la tierra así ha dicho jehová el señor estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las doce tribus de israel josé tendrá dos partes y la heredaréis así los unos como los otros por ella alce mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres por tanto esta será la tierra de vuestra heredad y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte desde el mar grande camino de etlón viniendo a sedad amad berota sibraim que está entre el límite de damasco y el límite de amad azar atikón que es el límite de aurán y será el límite del norte desde el mar hasta azar enán en el límite de damasco al norte y al límite de amad al lado del norte del lado del oriente en medio de aurán y de damasco y de galahad y de la tierra de israel al jordan esto mediréis de límite hasta el mar oriental del lado meridional hacia el sur desde támar hasta las aguas de las rencillas desde cades y el arroyo hasta el mar grande y esto será el lado meridional al sur del lado del occidente el mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de amad este será el lado occidental repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de israel y echaréis sobre ellas suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros que entre vosotros han engendrado hijos y los tendréis como naturales entre los hijos de israel echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de israel en la tribu en que morar el extranjero allí le daréis su heredad ha dicho jehová el señor libro de ese que el capítulo 48 estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte por la vía de aetlón viniendo a amad a sal enán en los confines de damasco al norte hacia amad tendrá dan una parte desde el lado oriental hasta el occidental junto a la frontera de dan desde el lado del oriente hasta el lado del mar tendrá a ser una parte junto al límite de hacer desde el lado del oriente hasta el lado del mar neftalí otra junto al límite de neftalí desde el lado del oriente hasta el lado del mar manasés otra junto al límite de manasés desde el lado del oriente hasta el lado del mar efraín otra junto al límite de efraín desde el lado del oriente hasta el lado del mar rubén otra junto al límite de rubén desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá otra. Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de 25.000 cañas de anchura, y de longitud como cualquiera de las otras partes, esto es, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. La porción que reservaréis para Jehová tendrá de longitud 25.000 cañas y 10.000 de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de 25.000 cañas al norte, y de 10.000 de anchura al occidente, y de 10.000 de ancho al oriente, y de 25.000 de longitud al sur, y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de la de los levitas. Y la de los levitas, al lado de los límites de la de los sacerdotes, será de 25.000 cañas de longitud y de 10.000 de anchura, toda la longitud de 25.000 y la anchura de 10.000. No venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada Jehová. Y las 5.000 cañas de anchura que quedan de las 25.000 serán profanadas para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas. Al lado del norte, 4.500 cañas. Al lado del sur, 4.500. Al lado del oriente, 4.500. Y al lado del occidente, 4.500. Y el ejido de la ciudad será al norte, de 250 cañas. Al sur, de 250. Al oriente, de 250. Y de 250 al occidente. Y lo que quedare de longitud delante de la porción santa, 10.000 cañas al oriente y 10.000 al occidente, que será lo que quedará de la porción santa. Será para sembrar para los que sirven a la ciudad. Y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Toda la porción reservada de 25.000 cañas por 25.000 en cuadro, reservaréis como porción para el santuario y para la posesión de la ciudad. Y del príncipe será lo que quedare a uno y otro lado de la porción santa y de la posesión de la ciudad, esto es, delante de las 25.000 cañas de la porción hasta el límite oriental, y al occidente delante de las 25.000 hasta el límite occidental, delante de las partes dichas será del príncipe. Porción santa será, y el santuario de la casa estará en medio de ella. De este modo la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad, entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. En cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Benjamín una porción. Junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Simeón otra. Junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Isacar otra. Junto al límite de Isacar, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Sabulón otra. Junto al límite de Sabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Gad otra. Junto al límite de Gad, al lado meridional al sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, y desde Cades y el arroyo hasta el mar Grande. Esa es la tierra que por suertes, en heredada las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Jehová el Señor, y estas son las salidas de la ciudad, al lado del norte, cuatro mil quinientas cañas por medida, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel, tres puertas al norte, la puerta de Rubén una, la puerta de Judá otra, la puerta de Leví otra, al lado oriental cuatro mil quinientas cañas y tres puertas, la puerta de José una, la puerta de Benjamín otra, la puerta de Dan otra, al lado del sur cuatro mil quinientas cañas por medida, y tres puertas, la puerta de Simeón una, la puerta de Isaacar otra, la puerta de Zabulón otra, y al lado occidental cuatro mil quinientas cañas, y sus tres puertas, la puerta de Gad una, la puerta de Aser otra, la puerta de Neftalí otra, en derredor tendrá dieciocho mil cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama.